¿Qué es la trama en la que yo estoy? El trabajo, el vínculo con los hijos, el querer tener hijos, pero por qué querer tenerlos. Intentar ser feliz, muchas veces, tiene que implicar, eso es una reflexión mía, hacer feliz a quien tienes al lado. No basta solo ser feliz uno mismo y habla mucho de eso, creo yo, esta serie, aparte de mil otros temas. Yo creo que esta serie, lo bueno que tiene, es que mucha gente se pensaba ver las diferencias, en la época, lo que pasaba en el 1920 o así, lo que pasa ahora. Desgraciadamente, lo que se ve en el papel de la mujer no son las diferencias, son las igualdades que hay. Hay muchas cosas que siguen igual, entonces el elenco básicamente de esta serie es femenino para mostrar eso, para intentar abarcar el máximo de historias que hay, tanto a nivel personal como a nivel laboral, las chicas jóvenes que se plantean su futuro y yo creo que es una oportunidad para intentar abrir un poco más los ojos y ver la realidad en la que vivimos. Bueno, esta, no sé si se aprecia aquí, es impresionante el nivel de decorados, el nivel de arte que hay, en todas las que he estado, tanto en Puente Viejo como en Acacias también. Es una productora que siempre apuesta por, bueno, siempre no, muchas veces apuesta por estos marcos de hacer series de época, que es muy difícil, conlleva muchísimo trabajo de muchos departamentos distintos, pero obtienen un resultado que es maravilloso. Luego en pantalla, pues la gente alucina, también tiene ese encanto, ¿no?, de estar en televisión y que te traslade a años atrás, ver esos vestidos, ese ambiente, los carruajes por la calle, los primeros coches, por ejemplo, y ya te pone la ficción a otro nivel, creo yo. Bueno, hay una parte también que trabajo donde me cogen también, ¿no? Si la pregunta es si me gusta hacer proyectos de época, a mí sí, me encanta. Y me siento cómodo, es un género en el que me siento cómodo, y ya está, poca cosa más puedo decir. Pero bueno, a mí me gusta trabajar un poco de todo, de personajes que sean interesantes, tramas que sean interesantes y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que cuenten cosas, que se cuente el cuento, que eso es lo importante.